La incontinencia urinaria de urgencia se trata básicamente con fármacos acompañado de lo que conocemos como reeducación vesical. La reeducación vesical consiste en base a un diario miccional que hace la mujer del número de las micciones y de los volúmenes de orina que hace cada día, pautar un régimen para intentar disminuir el número de micciones.